Solamente para aquellos corazoncitos enamorados, así como el tuyo y el mío, son los sentimientos De flor solitaria de Apurima, la voz encantadora, y hoy le canto el amor, escríbeme por favor, aunque es un mensajito por favor Desde mi celula, te mande mensaje, desde mi celula, te escribe mensaje, lleno de amores, lleno de cariños Llenos de amores, lleno de cariños ¿Por qué no contestas? ¿Por qué no me escribes? Amor mentiroso, amor traicionero Amor mentiroso, amor traicionero Desde mi celula, te mande mensaje, desde mi celula, te escribe mensaje, lleno de amores, lleno de cariños Llenos de amores, lleno de cariños ¿Por qué no contestas? ¿Por qué no me escribes? Amor traicionero, amor mentiroso Amor traicionero, amor mentiroso Ay, florcita, florcita solitaria No te vayas a estar engañando No te vayas a decir No hay señal Se bajó la batería de mi celular No tengo crédito Ese truco es más viejo ¡Ajá! Segurito, segurito Se debe estar ocupadito Sigue cantando Sigue cantando Sigue cantando Sigue cantando Ahora, ahora Mata un отд theirs Matham un aspa Deja guany defecte Mata, muerte Deja guany defecte General Sique cantando Sigueusu ¡Suscríbete! ¡yscríbete! Freddy, Paul y Ronald Cosas Alvívar. ¿Cómo bailan? ¿Cómo bailan? Una vueltecita más. ¡Oye! ¡Así! ¡Así! ¡Vacírate, vacírate! Ahora, ahora, ahora. Dale nomás, dale nomás. Arhuida güverá, alhuida las gol key. Razra-ra-rajanga, le trai de las gol key. Ch design de manayuna, ya la chayom key, ma. Ch design de manayuna, chalana chayom key, ma. Arhuida güverá, alhuida las gol key. Así, con ganas, eso, eso ¡Así me gusta, así me gusta! ¡Cómo bailan los hermanos Bernardina, Gregoria, Eduarda, Teresa, Emilia y Juan Zaldívar Trabajero! ¡Con ganas, con ganas! ¡Esa vueltecita! ¡Ahora y siempre contigo, los encantadores de la parada!